¡Suscríbete al canal! 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 Juegas y dices, que puta mierda tío Pero luego vas y Vas a jugar todos los Fangames, vuelves a Yumeniki Y te das cuenta de lo perfectamente Magistrales que son sus gráficos tío Perfectamente Magistrales, porque hablo tan raro No tengo ni idea de si Voy en la dirección correcta, o sea, estoy yendo a voleo ¿Veis? Es que voy a voleo completamente, nunca me miro Estos sitios, prefiero ir A mi bola Como se dice comúnmente Estamos perdiendo un tiempo valiosísimo Aquí, pero bueno No creo que nos llevamos todos los efectos en este episodio Está complicado la cosa La verdad De hecho, ¿sabéis qué? Ah, es verdad que aquí no hace falta Meterse en el menú, tío Estoy de Fangames Es que tengo los controles de todos los Fangames En un batiburrillo de ideas Pero es malo que siempre Shift 1 O algo así O espacio Porque si no... Oh, por cierto No sé si os había enseñado este bug Supongo que sí Porque mi serie de Yumeniki Y otra cosa no Pero completa un porrón ¿Cómo era el bug? No me acuerdo ya ¡Sí! ¡Súper velocidad! Vale, pues ahora nos vamos a meter por aquí mismo ¿A quién le importa por dónde me meta? Héroe, si desafinas un poco más Destruyes el planeta Este mundo también me trae muchísimos recuerdos Recuerdo haberme dado un montón de garbeos por aquí Y no haber encontrado nada Y luego ir a la guía Y ver que había un efecto aquí Es que casi me revienta la cabeza cuando vi eso ¡Sí! Nuevo efecto Hatten Scarf Vale Voy a dejarme de hacer tonterías Quizá me despierte de nuevo No me apetece buscar la entrada Así que Por ahí todavía no nos vamos a ir En serio Me estoy volviendo loco ahora mismo Sí Mejor me despierto Muy bien ¡Malo! Vale No voy a volver a dormir rápido Estamos consiguiendo bastantes efectos Y espero conseguir más Es que yo creo que voy como muy relajado Macho O sea Es que de verdad Bicycle ¡Adelante! Bien Pensemos ¿Por dónde queréis ir? Da igual Porque no tenéis ni voz ni voto Por aquí mismo ¡Sí! ¿Dónde estás? No me acuerdo en qué dirección había que ir Yuki Yukiona ¿Estás ahí? ¡Torininhan! Dios Una vez vi En The Benart Un cómic de Jojogate Casi me revienta El apalado fonador De la risa No encuentro a Yukiona Ahora mismo Estoy más perdido Que Dejámoslo ¿Dónde estás Yuki? Las prisas no son buenas consejeras Debería tenerlo en cuenta Creo que era por aquí arriba Tengo esa ligera sensación ¡Aquí está! Vale, Yukiona No lo voy a probar todavía Porque no me apetece Básicamente Vale Deberíamos ir a buscar El cuchillito Está por aquí Creo recordar Que era por aquí Vale, esa cosa extraña Aquí está el cuchillo Joder ¿Cómo me controlo yo este juego, eh? ¡Ay! En la oscuridad Estoy buscando El Wilderness También Para ir a por el Triangle Crelchief Aquí está La primera vez Me costó bastante Llegar a esta zona De hecho No sabía que existía Hasta que me mire la guía O sea Una cosa Y la primera vez Que graba esta serie En directo Bueno, en directo Algún día En algún directo Tengo que buscar A ver cómo se hacen Porque la verdad Es que no lo tengo muy claro Pero eso no es lo que estaba Diciendo Felicitá Algún día también Tengo que hacer Un vídeo De teorías de Yumaniki Hace un montón Que tengo Las teorías Ya hechas O sea Desde antes de hacer vídeos Una burrada Y todavía no me he puesto a hacerlo Debería En serio ¿Dónde está lo que estoy buscando? Me pregunto Odio el Wilderness Mira, otro efecto Perfecto Efecto Perfecto Me odio Espero que lo hayáis podido notar Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Estoy buscando otra cosa También estaba buscando ese efecto Menos mal que lo he encontrado Aquí Eso Desde que Yumaniki Puso esto aquí Todos los Fangames Deben tener uno Todos No he visto ni uno Que no lo tuviera Creo Que no lo he visto Ahora mismo no me doy cuenta Pero La mayoría lo tienen Tienen una zona así De pasar por el medio Y que se transforme todo A ver si vemos a The Falling Man Me temo que no lo vamos a ver Si no ha aparecido ya No, no lo hemos visto Por cierto Esta zona que vamos a visitar El Jardín del Cielo Es mi favorita De todo Yumaniki Tú, vuelve aquí Me encanta ese sí Ese bicho O sea Esta zona Es mi favor ¡Eh! ¡Un ovni! ¡Un ovni! Es el único Evento que no había visto en mi vida Pues ahora Ahí lo tenéis Disfrutadlo Había que darle un número Un par de veces Por cierto Dot Flow Espero que lo hayáis notado también Y salimos aquí Y ahora tenemos que buscar El Triangle Kerchief Es otro efecto de por aquí A ver si lo veo Ese no es Es como un fantasmita Ese no es tampoco Esta zona me da muy mal rollo ¿Eh? Desde siempre Este vídeo va a ser muy rápido Como estáis notando Así que Espero que después de ver este vídeo Los que no lo hayáis visto La serie de Yumaniki La veáis La tenéis en el canal Yumaniki Un oscuro viaja hacia el fondo de la mente Aquí está Tengo el kerchief ¿Dónde estás? Aquí Pues ahora Nos podemos ir Básicamente De hecho De hecho los vamos a despertar Porque no quiero buscar la salida ¿Cuántos efectos tenemos? Vamos a probar ahora mismo Los de... Espera Vamos a mirar He conseguido Knife Towel Triangle Kerchief Y Hat and Scarf Y Hat and Scarf ¿Puede ser? Y Yuki Onna Vale Pues los probaremos todos enseguida No vamos todo lo rápido que a mí me gustaría Pero bueno Aquí tenéis a Yuki Onna Luego la utilizaremos para una cosa muy bonita Hat and Scarf Luego veremos una cosa muy bonita con esto también El knife Quien no conozca el knife Y esté viendo este vídeo de Yumaniki Por favor Hay que pegarle un tiro O sea Achus Achus Triangle Kerchief Esto hace esto Literalmente Nos vuelve Fantasmicos Y ya está ¿No? En teoría Ala Pues venga Vamos a utilizar Esto Bicycle 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 Kikiyama No regles este bug Nunca Vale Ahora nos vamos a ir ¿A dónde dije que me iba a ir? Por aquí Nos vamos a venir por aquí Porque hay una cosa interesante que ver en este mundo Si no me falla la memoria Claro Que todo puede ser Segunda farola y a la derecha Perfecto Vale Segunda farola y a la derecha Era la entrada Ahora Estoy buscando otra cosa Antes de irnos Vaya Qué útil No debería ser tan difícil de encontrar En teoría También En teoría Entrada, ¿verdad? Ah, pues no Eh, ¿y esto? Yo sé que estaba al lado de un charco Pues no lo veo, ¿eh? Vaya No me gusta perder el tiempo En estas chorradas Nada, oye Que no lo encuentro Vamos a ver Pensad en un objeto Que sea rosa Alargado Dios, qué mal suena esto Un objeto que sea rosa Alargado Y con un mango ¡Ja! Insuperable Aquí está Paraguas ¿Qué pensabais que era? Malpensados que sois Por favor Voy a buscar La entrada Que habíamos perdido ¿Por aquí? ¿Puede ser? No Vale Ya sé dónde está Para arriba Uno no Dos Ahora Y para la derecha Ahí está Perfecto No me fallaba la memoria Creo que no me fallaba la memoria Igual sí No, es para allá Bien Nos damos la vuelta Perfecto Eh, pero no he dicho perfecto por nada Efecto Perfecto A tomar polvo A tomar vientos Eso es No Está cerrado Yo quería ver esto Vale Pues ahora nos vamos a ir De nuevo Vamos a despertar Eh Vamos a probar los efectos Ahora en un momento Los que acabamos de conseguir No creo que los consigamos todos En este episodio Bueno En este episodio O sea No voy a grabar más Pero Bueno, si me lo pedís mucho Quizás si lo grabé Venga Pero solo si lo pedís Como ya he dicho Yumeniki ya estaba grabado Feliz cumpleaños Madotsuki Feliz cumpleaños Kikiyama Feliz cumpleaños Everyone Y ya está Este es mi tributo A tu obra Kiki A ver Bicycle Bug, no cambies nunca Vale Por aquí Por aquí era el Yukiona Por aquí Umbrella Por aquí La oscuridad Por aquí no me acuerdo Lo que era Nunca me acuerdo De las puertas Ah, no Era por aquí Yukiona Entonces ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Qué es esto? Ah, el mundo de los bloques Perfecto Vamos a ir al mundo de los números Venga Creo que es el Que menos hemos tocado Aparte del Vale Vale Por esta zona no hemos tocado ninguno Pero prefiero el primero al neón El mundo de los números Me trae malos recuerdos del manga Gracias Coche Por arruinarme el vídeo Mmm ¿Esto qué es? Vale No es nada Porque como sabéis Estoy buscando Una cosa muy concreta Apártate máquina Traga perras Madotsuki Estás muy tocada De la mente Y del cerebro Pero nosotros te queremos igual ¿Tú qué eres? Vale No No eras tú Vale Por aquí Pero apartaos Por favor Por aquí tampoco ves Oye ¿Quieres quitarte? Eh ¿Eres tú? No Aquí estás Me cago en la leche Te he dado por perdido Neón Vale Pues na está Pues na está Muy bien Eloy A ver si me gusta Hablando en español del bueno Eh El casto El puro Por cierto Vivo de España Los que hayáis visto el partido de ayer Sabréis por qué lo digo Camino psicodélico No podía faltar Este camino es de los favoritos De los que hacen Eh Fan games de Jumeniki También me gusta a mí también No digo que sea algo exclusivo De la Pipolesta Y nos vamos a un lugar muy importante El Hell El Infierno Apártate de aquí Torininghan Estas son las agresivas Para que no hayas jugado Jumeniki Si te tocan Te mandan a un lugar Del que no puedes salir Porque están amargadas Les corroe la ira Bueno Bueno vamos a ver El Hell Puede ser muy complicado De primeras No No sabes donde estás igualmente Pero ya te sabes guiar un poco mejor Sabéis que todos los laberintos se resuelven Tirando siempre a la derecha Pegado a la pared derecha ¿Vale? Yo no lo hago porque No sé Sería mucho rollo ¿Vale? Recorrerme todo el laberinto Aparte de que perdería muchísimo tiempo Logístico Que podría emplear para No sé Conseguir efectos más fáciles Vaya Así Aquí en el Hell Solo puedes buscar una cosa Puertas hacia otras conexiones No me acordaba de esta En especial Nada Pero no es aquí Donde yo quería venir Ven aquí Torin Inhan No puedes Porque es patética Me estoy perdiendo en el Hell Y no sé Qué voy a hacer Vale Pues lo que iba diciendo antes Que me gustaría hacer un directo Algún día de Fangames de Yumeniki Lo que me pasa es que no sé cómo Tengo que buscar por internet A ver cómo se hacen Y si mi ordenador lo aguantase Que también es poco probable Pero bueno Si consume mucho Y ese tipo de cosas Me gustaría hacer un directo Directamente En Youtube Pero Creo que no se puede Eso sea Es decir Si se puede Pero Necesitas ser partner Para eso Entonces Ya lo veo un poquito más complicado Porque aún no quiero hacerme partner Tenía pensado hacérmelo En un tiempo del futuro Pero aún No está entre mis planes Entonces Pues eso Voy a tener que hacerlo En Twitch TV O algo así Esto nos transporta a otro lugar Si acuchillábamos un montón de veces Es un easter egg Ese transporte Mira Vamos a venirnos por aquí Que creo que por aquí hay un efecto Nunca me acuerdo Si es esta o la otra puerta No es por aquí Perfecto Efecto Perfecto Ojo Que ya Ya aspiro a maneras Ya estoy yo Calculando el trayecto Y cuando tengo que decirlo Esto Es un ser Que a la gente le gusta mucho No sé por qué Y no es muy conocido tampoco Pero El que lo conoce Le encanta De hecho Hay una en el foro De un meniki Que tiene una No me acuerdo Como se llama Flansuki Creo que es Que tiene una foto De eso De Del coso este No me voy a meter por ahí Ya sabéis que la última vez Que lo hice Pues Me perdí Completamente Creo que fue en el vídeo especial De De tal Ya os digo Un meniki nunca Acabará de abandonar Del todo este canal Nunca lo hará Porque un meniki Para mí ha supuesto Una revolución Aquí está Efecto Fat Para mí este juego Ha supuesto una Auténtica Revolución En todos los sentidos Yo antes A los juegos Que jugaba Eran básicamente Pokémon O sea Una cosa así Pokémon Y poco más Realmente Porque en aquel tiempo Pues tenía Que se yo La PSP Me bajaba los juegos Y ese tipo de cosas Pero no hacía Muchas cosas más Eh ¿Por qué acabo aquí? Ah claro Si porque es aquí Antes del Del coso este Había esto ¿Recordáis lo que me pasó La última vez Que me vine por aquí ¿Verdad? Odio a estos seres Es que los odio Con toda mi alma Y todo mi A ver si alguno me transporta Al mundo Famicom Porque realmente No me acuerdo Como llegar Sé que era por aquí Siempre me hubiera gustado Acceder a esta zona Bien ¿A dónde no me llevas? Sí Mundo Famicom Perfecto Por aquí tenemos efectetes Que conseguir Vamos a ver Por aquí A donde vayamos Lava De las manos Guarro Vale Olvidemos Este chistaco De proporciones astronómicas Que acabo de soltar Mira Tenemos que ir por ahí También creo Esta cadena montañosa No me deja Acceder A esa parte Del territorio Joder Me siento Shakespeare Ahora mismo ¿Dónde estoy? ¿Oh? ¿Esto me llevaría A algún lado? No Este lugar Está vacío ¡Ah! Déjame pasar Gracias Vale Vamos a buscar Una manera De meternos Entre esta cadena montañosa Tenemos que volver Por nuestros pasos Sobre nuestros pasos Vale Por aquí no es Eso ya para empezar Tiene que accederse Por aquí Me temo ¿A qué pit? Vale Es por aquí Bueno Supongo que si lleváis Un tiempo jugando Yumeniki Os habréis dado cuenta De que todos son dibujos Actecas ¿El por qué? Pues no tengo ni idea ¿Quieres avanzar? Pedazo de mierda Hemos llegado Hemos llegado Nuevo efecto Buyo 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 Pero por aquí Había otro efecto Lo que pasa es que no me acuerdo Por dónde se accedía A este nuevo efecto Y si era por aquí No Por aquí no era Parece idiota Bueno pues Así a lo tonto Hemos conseguido ¿Cuántos efectos? Bastantes O sea Por cierto Mirad que gracioso El Triangle Kerchief Triangle Kerchief O sea Flipante Vamos a darnos un carbio más por aquí Por si acaso se puede llegar a algún lado Y si no pues nos tendremos que ir despertando Despertando Bueno pues si Nos vamos a despertar No me necesito probar los efectos Porque es gastar tiempo a lo tonto Bueno vale Anda Os dejaré probarlos Oye pues si a lo tonto Hemos sacado 14 efectos A ver Buyo Buyo Eso es lo que hace el buyo Buyo O sea No tiene más Neon Si Vale Fat Fat ¿Dónde está? Aquí Eso es lo que hace el fat Ya hemos venido en el fat lord Haciendo un embarazo Pero bueno A ver Me he ido Bicycle Y continuamos Vamos a explorar Esta puerta Porque tiene el efecto Meda Maude Un efecto que quería conseguir Ya desde el principio Pero oye No me acordaba Ah y el efecto Nomo También No Este no era el de Meda Maude Aquí estaba el efecto Nomo ¿Cómo se llamaba? Midget Sí Midget Nomo Vaya Volvemos al principio Apartaos de mi camino Cosas extrañas Lo escucháis ¿Verdad? Si tienes el efecto Stoplight El efecto Midget Es súper fácil De conseguir Vale Toringan Como sabéis Yo en los mundos De look Me pierdo un montón También iremos Por ahí Descuidado Aquí está Perfecto Ya está Ala Súper fácil Hostia No me acordaba De esta Toringan Apártate de mi Camino De mi vida Iba a decir Mierda Vete a la mierda Un poco Toringan Pues nada Oye Venga Un saludo Mierda Toringan ¿Sabéis qué? Que para afrontar Este desafío Me iré Por la vía Fácil ¿No? Me iré normal ¿Dónde está la...? Aquí Paisico Voy a ir así Ay Me he hecho daño Luego nos iremos A por el Medamaude Antes quiero explorar ¿Qué había por ahí? Jesúsito de mi vida Que eres niño como yo Por eso te quiero tanto Y te doy mi corazón Aquí está Cáete Midget No puedes Cogerme Y por favor Los latinoamericanos De la audiencia No empecéis a hacer el chiste Ya sabéis Que para mí Significa Agarrar Bueno ¿Qué coño Hace el chiste? ¿Qué más da? Así nos rimos Todos un poco ¡Ah! Por cierto Otro camino psicodélico A la gente le encantan Estos caminos psicodélicos Y a mí también La verdad es que despiden Una fuerza muy Muy fuerte Sí Una fuerza muy Tangible ¿No? ¿No? Sientes como si estuvieras Soñando en serio Mirad el fondo Por favor Sí Da gel A ver si llegamos A la segunda puerta Del gel After shave Ay Qué fastidia Ico estoy De la naricita Hola Siempre que están Las Torininjan Siempre están Protegiendo algo ¿Vale? Le vamos a hacer La técnica del ¡Ah! Exacto No me he equivocado No Es la técnica del ¡Ah! Porque claro Como es un pájaro ¡Eh! Torininjan ¡Ah! Ah no Que era por aquí Perfecto Que no me sigas Que no me sigas ¿Cómo se lo hago entender? ¡Ay! Que fastidiaco estoy Por favor Sorry about that Vale Vamos a seguir Estoy muy fastidiado De verdad Que no estoy No sé dónde estoy Ahora mismo Estoy muy perdido ¿Sabéis qué? Voy a tomar este camino Ya está ¡Ah! Que es por dónde he venido Jejeje No, espera Es por dónde he salido Otra vez Un momento Por favor Me voy a sonar Bueno Continuemos Por favor Vale Por aquí no hay nada Porque ya hemos venido Por aquí Me voy a despertar Y nos vamos a ir A un lugar más productivo Si tenemos que volver Luego al gel Volveremos Pero de momento Nah De momento No es necesario Vamos a buscar Un efecto Muy bello Bicycle por aquí Get bug A ver Por aquí Abajo Ahora Tenemos que irnos también Al mundo de los números O sea No esperéis Que me haya olvidado I hate you everyone Por aquí no Tampoco Tampoco Por aquí Por aquí vendremos Quizá ¿Es este? No Tampoco Porque siempre me cuesta Tanto Encontrar El peda Es como la repulsión Que le tengo Pues nada Oye Nunca me acuerdo De donde está Este es Me da Y ahora vamos Al sitio Donde había prometido Ir Si lo encuentro Claro Uh Ah no Casi Dos pies Dios que nasty Es todo por aquí Nada Oye Que no lo encuentro Gente Creo que estaba al lado De esto ¿No? Creo Ojos 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 y manos Parezco hiperactivo Grabando vídeos A este ritmo Me da igual Cuanto dure Este vídeo ¿Vale? Si lo tengo que dividir En varias partes Pues lo divido En varias partes Pero Ahora mismo Es que me da igual Cuanto dure Aquí está Ojo Digo dividirlo En varias partes De grabar un día Y luego al día siguiente Y esas cosas Mirad Esto da miedo La primera vez Que lo vi Me acojoné un montón O sea Tuve un miedo Vaya Bueno Ya que estamos aquí Perdón por eso Otra vez Vale Ahora mismo estoy un poco desconcertado Pues no sé No sé cómo llegar aquí Y aquí ha estado Quizás por aquí Ahora Ahora Pues nada Oye Vaya Es complicado Moverse por el gel A estas velocidades ¿Vaya? 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 Bueno pues no encuentro nada Mira que bien Ahora mismo estoy más perdido Que una aguja en un pájaro O sea Vale He estado donde quiero llegar Pero no me deja descender Solo puedo ascender No Por aquí tampoco es Estoy súper confuso Un nivel más abajo Y giramos aquí Ahora Y llegamos a otra parte del bosque Donde llegaremos a otro lado Seguramente No sé a dónde No me acuerdo Oh perfecto Vale Vamos en la dirección correcta Era donde yo quería ir Esto mola más con la lámpara Que por cierto Aún no hemos ido Al mundo de los números Deberíamos ir Por aquí Vamos a esperar un poquito De hecho voy a hablar contigo Por cierto Esos símbolos de la puerta Significan algo No lo recuerdo Está en el foro En algún tema Pero no me acuerdo dónde Realmente Y por cierto También Esto Os agradecería Que esta pequeña parte Que agarrarais El explorador Escribierais El viaje de Chihiro Y os vierais La maldita película Y después Comparad la parte Del puente Casi al final Con esta parte Que acabamos de ver Del puente Del tren Comparadla Que puto asco Gracias patatero Por tocar las narices Y llegamos Aquí Le da Maude Uno Escuchad eh Maldito patatero tío Os juro que le odio Con toda mi alma Patatas a 10 euros Te las sirven A domicilio Tócate Las narices Por cierto Acabo de acordarme Por dónde se va El mundo Famicom Me cago en la leche ¿Pero quieres callar? Vete de mi vídeo Dios Como le odio Maldito patatero De verdad Voy como muy lento Pues solo cosa mía Sabéis que Esto no es producente Iba a despertarme Pero paso No voy a perder más tiempo Voy a ir por aquí Bicycle Bicycle Aquí Vaya patata Que traen hoy Es que la traen Pero buena Buena eh La acaban de De coger Ahora mismo aquí En Esta mierda De huertos Que hay por ahí Joder Pero oídos Mira por aquí Vamos al mundo Famicom Pero no es lo que estoy buscando Pero no es lo que estoy buscando en este momento A domicilio eh Recordadlo Sobre todo los que vivís en México Llamáis Oye patatero Patatas a domicilio Por supuesto Por supuesto ¿Dónde vive usted? En México Pues muy bien Ahora mismo se la llevamos Y en 5 minutos A tu puerta Multinacional A la mierda ya Hombre Maldito patatero Aquí está Efecto cat A los gatos Les gustan las patatas Del patatero Que cachondeo Madre mía Esto es una mierda Me voy a poner Otro auricular Para no escucharlos Joder Pero de la buena eh Patata buena 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 Si os digo Ahora mismo No sé por dónde tirar Vale Por aquí Claro Voy a dar la vuelta Creo Y ahora tirado Por cierto ¿Veis esto? Fijaros en el punto Donde tengo a Malotsuki Ahora Es una cara Una carita sonriente Creo que era un easter egg Esto debería de recordaros No me acuerdo en que serie era Ahora mismo Pero deberíais recordarlo Vale, no era por aquí Bueno, sí, vale, era por aquí, por donde quería venir Apartaos, please Gracias ¡Hala! Ahora vamos a conseguir todos los efectos, creo Que hay en el Famicom Apártate, por favor Gracias Aún así, yo creo que habría que darse una vueltecita por aquí Antes de irse O boa, please Se me estaba olvidando algo importante y lo acabo de recordar ¿Vosotros qué sois? ¿Sabéis qué? Me da igual Paso ya de todo Estos arquitectos Bien Pues no, no había nada que hacer Mira cuántos tenemos, solo nos faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis efectos O siete también No lo recuerdo Un momentito, eh, vamos a mirar un poco así Veinte, veintiún, veintidós, veintitrés ¿Y las instrucciones contaban o no? No, veinticuatro Bueno, pues nos faltan cuatro efectitos O cinco Veintidós, veintidós, veintitrés Veinticuatro No, sí, cinco Nos faltan cinco efectos Espero conseguirlos todos Toditos todos Aunque este vídeo va a ser largo para renderizar Pero bueno Nos vamos a meter por aquí De hecho, espero un momento Porque es que siempre se me olvida poner el bug Menos mal que estamos en laíto de casa Eh, sí, por aquí Yo pensando Bicycle, aquí Vale, no está abierto Era por mirarlo Porque si no Me iba por ahí Lo que estoy buscando está por aquí No tiene más De hecho, aquí hay dos efectos En este mundo hay dos efectos Y nos faltarían solamente cuatro ¿Este era? No Esto nos transportaba Vale Vale, 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 vale Mejor Mirad esto Fijaos en sus ojos, eh A la de tres En sus ojos y en la parte de abajo ¿Lo veis? Están un poco más claros que la parte de adelante Vamos a ver Los ojos son una línea La parte de la izquierda Es la parte de adelante Y la parte de atrás Es la de la derecha La de la derecha está bastante más clara Y está como azulada Yo creo que estaba llorando Así os lo digo Bicycle Sí Y por aquí Cerca tiene que andar Una farola Especial Una farola con piesesitos Dios, voy como muy lento No la encuentro Es que nunca la encuentro Nunca No sé qué pasa Que siempre la pierdo Nunca consigo llegar a A vislumbrarla A tiempo ¿Dónde estará? Esa es la que acabamos de tocar No la veo No la veo No la veo No la veo No No la veo No la veo No la veo No No la veo No la veo Debería estar cerca Es que no sé Nunca la encuentro la primera De hecho creo que en la serie de Yumeriki Tampoco la encontré Estuve un ratito buscándola Claro que entonces no tenía No tenía prisa Ahora sí Oh, ¿dónde estás? I hate you ¿Lo sabías? Maldita lamparita con patas Además tengo la sensación De estar dando vueltas en círculo Y es una sensación Que no me gusta Me voy rascando Mientras muevo el personaje Ay, por favor Picor Ahora Tú no eres Siempre encuentro esa Un montón de veces Antes de encontrar la otra Y eso que la otra Es bastante más llamativa Pero bueno ¿Dónde estará? Madre mía Os juro que ahora mismo Estoy estupefacto No la veo Por ninguna parte No la encuentro Es así de simple No la veo por ningún lado Y es muy extraño Nunca había tardado tanto ¿Si me meto por aquí? No sé Ya sé que aquí dentro no está Pero Por aquí dentro está el río Por donde está Stiflitz Careja Pero No veo la maldita farola esta Por ningún lado Habrá gente que me estará Tomando por loco Una farola con patas Pues sí Existe Está por aquí ¿Por qué me acaba de dar Ese lagazo? Me pregunto Eh Es esa No Ya estoy viendo visiones Algo se me tiene que estar pasando Yo es que no sé ¿Dónde está? ¿Sabéis qué? Voy a dejar de hacer el estúpido No 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 era eso lo que quería hacer No Sálete de ahí Madotsuki Por favor Te estás volviendo muy crazy Tú Y encima son tres segundos Cielos 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 Os odio a todos Que lo sepáis A ver Ahora Casi que me voy a ir a buscar Las Everest Primero No Vamos a ir primero A donde tenemos que ir Y vamos a dejarnos de chuminadas Por aquí Código binario For the win Como la encuentran los dos segundos De haber empezado a rastrear esta zona Es que me veo un tiro ¿Qué? ¿Qué? Acabo de ver algo Dios Es que debería estar por aquí Yo no la veo por ningún lado Pero debería estar Igual hasta me estoy equivocando de zona No, no es posible Aquí Leches Gracias a Dios Mira esta botella patas No estoy loco ¡Sí! Oh Dios Empezaba a temer por mi salud mental Vale Vamos a buscar la maldita puerta ¿A que no encuentro ahora la puerta roja? Porque vamos Será lo último Y no, no es esa Que sé que me lo estáis diciendo ya Dios, que desesperación ¿Dónde está la maldita? ¡Ah, no apareces! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda tú! Y toda tu familia ¡Os odio a todos! ¿Dónde está la maldita puerta? Estoy agobiado Esta zona me agobia ¡Ah! Madre del arma Tengo una puertita Vestida de rojo Tengo una muñeca Vestida de azul ¿Me cago en la leche? En serio Y es que además se me pega Ahora, por favor Gracias ¡Adiós, zona del infierno! ¡Ah! Y me voy por ahí Como un puto loco A ver Estoy buscando Estoy buscando Otra cosita ¿Qué cosita es? Está el carajo Eloy Está la mierda ya Estúpido A ver No, vale Sí, era por aquí Parezco imbécil Coño Tengo una Torininghan Vestida de mora Quisiera pegarle una paliza A la Torininghan Oye, por aquí Bien, vamos a buscar ¡Aquí! ¡Severed Head! ¡Sí! Deja de burlarte de mí ¡Puta mierda! Soy más rápido que vosotras ¡No! Bueno Da lo mismo ¡Jojojojo! Y yo que me río Todos a la mierda Vaya Ya la iba a cagar de nuevo 21 efectos, eh Estamos on fire De hecho Ya sé dónde están los restantes De hecho Me acabo de acordar De hecho Creo que lo conseguimos Creo que lo conseguimos Creo que lo conseguimos Va a durar este vídeo 50.000 años Pero creo que lo vamos a conseguir Vale, lo primero El mundo de las pancartas ¿Dónde está? Siempre me olvido de él Este, ¿verdad? Era este, ¿no? Dime que si por dios Sí, era este El mundo de las pancartas Pues nada, oye A buscar mierdas Uno Os juro que me da igual Cuanto dura este vídeo Cachis la mala El otro efecto está por aquí No lo soy capaz de encontrar Si recordáis en Yumenishi Hay un mundo igual que este Es un recordatorio Que os hago así Porque sí Estoy deseando usar La nueva versión de Yumenishi Para terminarlo Darle un ending o algo No sé Aquí está el otro Y ahora por aquí cerca Tiene que haber Esto es Y esto es en línea recta O sea, no tiene pérdida Se me ha molado mucho esta parte Porque es un poco extraña Así como marginal Y aquí está el tercer efecto Que veníamos a buscar Y nos falta otro Otro que está en otra parte Lógicamente Esto por cierto Sí, vale Perfecto Y esto está cerrado Me encantaría que Kiyama lo abriese Y lo abriera Como se diga No voy a hablar con esto Bueno, con este sí Creo que era este No, era el siguiente Bueno, da igual El que sea Creo que era este No Bueno El que sea Este Ahora Este era Recordáis que esto salió En una miniatura de un vídeo ¿No? De hecho podéis mirarlo Si queréis ahora mismo Por aquí tenía que haber algo Este recuerda Toku Toku No sé si es el mismo O no Sí Hola Mafuraco Bueno Lo dicho Vamos a despertarnos 24 efectos ya No me falta Me falta uno Es que me falta uno De hecho sé cuál es ese uno De hecho mira Nos vamos a ir ahora Espero que Sea a la primera Y podamos ahorrar Los sufrimientos Que luego vamos a visitar A personajes emblemáticos Durante un ratito Vale No, esta cama no es ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿No? Hasta que me dé la probabilidad No tiene más Tengo que dormir dos veces En la cama Y bajar a un plano De la mente Totalmente nuevo Por Dios ¿Quieres dormirte? Nada Oye Es que es aleatorio Vale Totalmente aleatorio Que me puedo dormir En esta cama Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Nada ¿Sabéis qué? Me voy a ir a visitar Las otras camas Que están por aquí Bicycle Bicycle ¿Dónde? Aquí Si recordáis Antes habíamos visto Una cama por aquí Esta mismo Vamos a ver Vamos a ver si es porque Debo echarme así O no sé No sé muy bien Yo tampoco También habíamos visto Una cama antes Pero prefiero despertarme No sé por qué ha activado Entonces la bicicleta Pero bueno A ver si llegamos A la escalera Hoy A poder ser Pues nada Parece que no va a ser hoy Bicycle Vaya No quería hablar contigo Gracias Si recordáis Por aquí También había una cama Esta Gracias Vale Bicycle Por aquí La escalera Este lugar Es flipante A mí me encanta Este sitio Ahora llegamos aquí Y... Falla Pero tranquilos Podemos pasar ¿Cómo? Así Un poco exagerado Pero es un sueño No le podemos pedir Peras al Olmo Y aquí Señoras y señores El último efecto Nos aguarda ¿Dónde? Ahora Pupger Y nos da los 25 efectos Pero nos acaba aquí Nuestra aventura Aún nos queda Por ver ciertas cosas El primero de nuestros personajes Emblemáticos Va a ser Masada-san Vale Masi Eres un amasijo De mierda Infame Lo pilláis Amasijo Masada Se como Mucha gente me ha dicho Que hay trucos Para desbloquear Esta parte del sueño Pero realmente Es cuestión de probabilidad Así que No me voy a tragar Nada de lo que me estáis comentando Vamos No Échate a dormir Maritsuki O como te llames Callad Hay que dejarla dormir Pues no De momento todavía no se duerme Debería No creáis que no debería Pero debería 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 el cuello Si es que soy todo Desgracias ¿Quieres dormir? Te niña del demonio Claro ¿Cómo se va a dormir Si le está lloviendo Dentro de una nave espacial? Pues lluvia Si Eso iba a decir Le está lloviendo lluvia ¿Qué pasa? Y si la dejamos un poco Venga Échate a dormir No quiero repetírtelo Niña Voy a salir Le voy a tocar el piano Hola Gracias 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 por tu Tremenda labor Sí Perfecto Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Nooo La nave se precipita al vacío Tenemos que salvar nuestras vidas Vamos ¡Vamos, Mado! ¡No! ¡No! ¿Qué está ocurriendo? ¡No! Si os digo la verdad Ahora mismo No me acuerdo muy bien De lo que tenía que hacer Amartizaje Amartizaje Porque aterrizamos en Marte Perdona, masada Sé que esto es duro para ti Pero He de irme No me sigas Te vas a quedar disparado En serio Pues mira, vete a la mierda Hijo Nah, ahora lo hago muy de broma Y tal Pero la primera vez que llegué A este sitio Flipé, eh O sea Transmite una fuerza Este juego En todas las partes Yo creo que ningún Yumeniki fangame Ha llegado a conseguir Lo que Yumeniki Ha llegado a transmitir, eh No por nada Es el original Realmente No quiero Desprestigiar a ningún Yumeniki fangamer Pero Nadie ha conseguido Lo que ha conseguido Kikiyama O sea Y de hecho Yo creo que nadie Lo conseguirá Ni siquiera a nosotros Con Siete Lunas Que por cierto Si, sigue en proceso Tengo que ponerme a trabajar A fondo en él Dentro de muy pronto Tendréis O sea Muy pronto tendréis Un avance Mirad esto Por favor La primera vez Que llega a este sitio Con estas notas de música Me conmovió Este sitio, eh De hecho Marsham Para mí es el personaje Más importante del juego Nos vamos a ir a visitar A más personajes emblemáticos En un periqueto El primero de todos Ya lo conocéis De sobrísima O sea Es que es Una cosa increíble Es el que hizo A Yumeniki famoso Vamos a ver Bicycle Era por aquí Por donde llegaba Aquí está Creo Creo que es este Puede ser Exacto Es este Dios Cada vez que llego aquí Es que Tirito En serio Se me ponen los pelos Como escarpias Me encanta este sitio Me supera, eh Realmente Este sitio, eh Es como Eman Se me saldan las lágrimas Es agradable Venir por aquí A esta velocidad Este sitio Es muy 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 fastidiado De andar por él Me agota Perdón si no hablo mucho Por esta zona Pero es que Madre mía Es increíble esto Aquí está Es aquí a donde Debemos llegar Tenemos que encontrar Ese globo Lo que no sé Es donde La otra vez que vine Lo encontré Rapidísimo, tío Pero ahora mismo Hace tanto Que no juego A Yumeniki Es curioso Es este, ¿no? Lo que tenemos que hacer Es esto Un montón de veces Así que voy a cortar Para que no suba mucho el vídeo Bueno, no Mejor no Prefiero que lo veáis Desde el principio Venga Y además vamos muy rápido Así que venga A tope Vale Poniko Esta chica es Poniko Ya lo sabéis Hay muchas teorías Alrededor de ella Que si es familia De Madotsuki Yo no me lo creo De hecho no me creo Que ningún personaje De Yumeniki De estos de los sueños Haya conocido jamás A Madotsuki en persona De hecho no creo Que exista ninguno Mi teoría Es que son Sentimientos Sentimientos O Personificados ¿Vale? Por ejemplo Kyukyukun para mí Demuestra La culpabilidad de Madotsuki Respecto a ciertos eventos Que no quiero aventurar Poniko La indiferencia Hubo a la frustración Como bien dijo el amigo Shadow Coincido totalmente con eso De que Poniko Es la frustración Poniko O Uboa Es la frustración ¿Quién es Uboa? Habrá gente que se lo pregunte Gente un poquitín extraña Pero no creo que nadie Se pregunte quién es Uboa Pero Uboa Lo veréis pronto ¿Vale? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Diréis Bueno Tengo que hacerlo al menos 64 veces para que funcione Ya lo veréis Quien es Uboa Este vídeo va a subir un montón Lo sé Lo intuyo Nada Poniko hija Tú no reacciones a nada Macho Es que me cago en todo La primera vez que grabé esto No lo grabé para Youtube Es una anécdota que os voy a contar así Mientras Vamos haciendo esto La primera vez que grabé esto No lo grabé para Youtube Lo grabé Para mí mismo Lo grabé con mi PS Vita Estaba jugando Y dije Coño Voy a grabar a Uboa Y lo hice Lo grabé Me costó un montonazo también Me estaba desesperando Nada Pero ahora sé que son 64 veces No me voy contando Os reto A que las contéis Y me digáis Cuántas veces me hicieron falta Para sacar a Uboa En este vídeo Os reto Vamos Ponikoi Confiamos en ti Y en tu sapiencia Sapiencia es sabiduría Por si os lo estáis preguntando Del latín Sapientia Es un cultismo Creo No sé si se utiliza en español Igual me lo estoy inventando Pero Yo sé que hay Uno En Zipi Zape Que se llama Sapientin Y es un empollón Como yo Para que engañaros Taranana Oh por Dios Es que es muy frustrante esto ¿Veis? Por eso se llama frustración Por eso digo frustración Para que Para que os lo planteéis Frustración Es porque Llegas hasta aquí Tienes que buscar ese globo Durante 50.000 años Y para hacer funcionar esto Tienes que entrar Y salir 50.000 veces Con esto que quiero decir Que cuando llega Uboa Y te transporta a un lugar Del que no puedes salir Sin darte ningún efecto Ni nada Pues te sientes Un poquitín frustrado Y por eso se le llama Frustración Si Manotsuki Se ve reflejada en Uboa Como sí misma Es la frustración Su frustración Vale Ponico Ponikoi Que yo también me estoy frustrando Bastante ahora mismo No sé cuántas llevo Ni cuántas Hacen falta Hacen falta 64 De eso sí me acuerdo Es una de cada 64 La probabilidad más difícil Del juego Es encontrar a ¿Cómo se llamaba? Takofusen Que es una de 300 No sé cuántas Pero Es bastante más fácil De encontrar que Uboa Porque es Esa probabilidad Cada paso que das Lo que quiere decir Que cuando das 364 pasos Al menos una vez Te tiene que haber salido Y nada Oye Es que no sé cuántas llevo Ah Maldita sea Igual llevo aquí Medio vídeo ya O sea No sé cuánto llevo De verdad que es que No tengo ni idea De cuánto tiempo Llevo grabando Un montonazo ya Ah Tío de verdad Especial 3 horas ¿Os imagináis? Pues igual Igual 2 2 al menos Por favor Ponikoi Haz algo ¿Quieres? Ah ya A lo Bioshock ¿Quieres? Por cierto Ayer me acabé Bioshock Me siento Genial Me jodió mucho Cuando maté A Andrew Ryan Espero no estar Haciendo ningún spoiler No Porque Se sabe que vas a matar A Andrew Ryan Ya desde el principio Lo que no se sabe Es lo que viene después Me sentí fatal Matando a Andrew Ryan De verdad Y ahora estoy jugando Bioshock Infinite Gran juego Os lo recomiendo Y si vais a jugar Bioshock Cualquiera de los 3 Os recomiendo Explorarlo todo Al mínimo Como en Al máximo Perdón Como aquí en Yumeniki Encuentras cosas Muy interesantes Con ello Trozos de la historia Por favor Uboa ¿Quieres salir? Uboa Please Por el amor De Deus Me cago en todo Tío De verdad ¿Eh? ¡Ah! Dios Me tiembla la mano ya Voy a hacer la misma mierda 50 veces Esperad que me voy a poner cómodo Ahora Madre mía Ponico Por Dios ¿Quieres reaccionar? No sé Te estoy tomando las narices Desde hace más de 50 años Mírala Mírala Dios Que mal me caes Madre mía Cuanto tiempo llevo así Creo que lleva más de 64 O sea Literalmente O si no Por ahí andará Kikiyama Si me estás oyendo Ya vas a hacer una nueva versión De Yumeniki Por favor Baja la probabilidad Te lo pido Te lo pido por Dios No mucho Solo Hasta que se haga Medianamente divertido Invocar a Uboa Que frustración Y dicen por ahí Que invocar a Uboa Es reconfortante A mi me pone muy nervioso Por Dios Me pone nerviosísimo Hacer esto O sea Es que Además Hijo prisa Por favor Mira lo que hago Mira lo que hago No te sientes mal Contigo misma Voy a acabar rompiendo El interruptor Que se funde la luz Madre de Dios Pero quieres hacer algo Me estoy desesperando Maldito Oboa En serio Es que no sé Por qué no funciona Hoy estoy muy manco O eso O es que Ponikoi Es una cabrona Que también puede ser Vamos a probar Con la psicología inversa Ponikoi No quiero que seas Uboa No quiero que lo seas Recuérdalo Vaya Escúchame Me da igual Que lo seas o no Te caigo mal Pues ya está Este vídeo va a durar Más de 5 horas Vuelvete un monstruo ¿Qué acabo de hacer? Merde Nada oye Esto es imposible Va a transformarse Ahora No Va a transformarse Ahora Ven hacia a mí Mira lo que estoy haciendo Con tu Bluz Sabes lo que voy a hacer ¿No? Voy a empezar a tocar tus cosas A ver si así te transformas Desformate Nada No se va a transformar Hoy ¿Verdad? ¡Ah! ¡Cuánto falta! Uy Dios mío Igual estaba yo equivocado Y no era uno de 64 No sé Es que no sé cuántas llevo ya Espero no aburriros demasiado Con esta parte Y sí Ya sé que no funciona Eso de hacerlo Reiteradas veces Pero ¿Qué queréis que haga? Estoy desesperado Ahora mismo Muy agobiado Ponikoi Por favor Oboa Nada Que no se enfada Ni nada Tú No voy a dar una vuelta De relajación Venga Otra vez Podemos Solo quiero sacar Lo que hay en ti Joder Quería visitar A Kyukumia Face Y al Desierto monocromático Y si te mato No No Ahora Madre mía, en serio No, esto es demasiado Creo que no vais a ver a WoW a este vídeo Lo siento Lo voy a hacer diez veces más Y si no funciona, mira, no sé Ay, Dios mío Lo estoy pasando mal, ¿eh? Por Dios, haz algo, de verdad ¿Sabéis qué? Voy a cortar y cuando salga os lo muestro Venga, hasta ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Me cago en la leche! Me ha costado un montón, ¿eh? Bueno, observad primero los cambios Iros a uno de los antiguos anteriores A los intentos anteriores Observad los cambios en la habitación Ojos aquí, aquí una sonrisa diabólica Aquí otro mirándonos Aquí cosas Porno mórbidas Aquí perros mamando En fin, observadlo, ¿vale? Ahora vamos a probar ciertas cositas Esto, por ejemplo, también Esto, por ejemplo, también Vamos a ver a Uboa Y ahora hablamos con él Y llegamos a Akumu Dios Lo que he sufrido, ¿eh? He estado un buen rato después de cortar O sea, un rato largo Y siempre aparece por sorpresa Me ha asustado otra vez y todo Y ahora voy a ir a Medamawde Tenemos que acabar esto rápido Tenemos que acabar esto rápido Venga No hay tiempo que perder Nos vamos por aquí Espero que la probabilidad Este de nuestro lado Luego tenemos que irnos al desierto blanco También Nada Tenemos que despertarnos Me temo, ¿eh? Más repetición ¿Sabéis qué? Voy a volver a cortar Creo O no, venga Esperemos que salga esta vez Si no salga esta vez Cortaré Y cuando esté abierta Está abierto el camino Nos volveremos a comunicar Y veremos Los dos nuevos Eventos Nos iremos al desierto blanco Y terminaremos por hoy Ya nos queda mucho menos Uboa era lo más difícil Nada De nuevo Nada, no voy a cortar Venga A tope Este vídeo Este vídeo va a durar 50.000 años Para renderizar Pero bueno Si no lo acabo un día Pues lo acabaré el siguiente Da igual Bicycle Nada Madre mía Hoy las probabilidades están en mi contra En serio Para llegar a la escalera Me costó un montonazo también De hecho De hecho ¿Sabéis qué? Voy a entrar En el de Buharia Me voy a pillar La velocidad Cheats Speed Como habéis notado Esta velocidad es superior Incluso a la del Buh Es un poquito Indifícil de controlar Para parar en los sitios Pero bueno Maldito lag Nada 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 Pero no me voy a meter Seguro Si no la tengo No, no la tengo Entonces no me meto Por cierto Esto del de Buharia Ya lo expliqué Pero bueno No os metáis Si tenéis una versión normal De Yumeniki Yo tengo un mod Pero una versión normal Eso del de Buharia No sale ¿Vale? Lo que acabáis de ver Vaya Básicamente Ya lo expliqué En un vídeo anterior Pero que se le va a hacer Lo explico de nuevo Jolín ¿En serio? Por favor Cuanto más Cuanto más prisa tiene uno Peor salen las cosas Está demostrado Que las prisas No son buenas consejeras Aunque esto es Aunque esto es la La probabilidad Pero bueno Igualmente No son buenas consejeras Es que además Hay un lag Cuando entras en esta zona Que es que yo no lo entiendo ¿Veis que me acerco? Eso es para ver Si está abierta La boca del bicho ese O no Porque es por ahí Por donde tenemos que ir Mira, ahora he ido más rápido Bicycle Por favor Sí Toma ya Knife ¿Dónde está? Aquí Y entramos Bicycle Vale, esta zona Da miedo Ya os lo comunico De antemano Aquí tenéis Al grande Al único Kyu Kyu Kun Disfrutadlo Voy a estar aquí Unos 10 segundos Ya está Eso es lo único que hace Y ahora Espero que volvamos a vernos Algún día Vamos al cuarto De Madotsuki ¿Eh? 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 Pues mira, sí Al final hemos acabado En el cuarto Madotsuki Oye Un atajo ¿Qué? ¿El patatero sigue por ahí ¿O qué? Vale No quiero Depender de las probabilidades Voy a mostraros el camino Y luego nos vendremos Por el de Buharia Porque esto es lo último Que tenemos que hacer Y no quiero andarme Con estupideces Nos tenemos que venir Por el mundo de los bloques ¿Vale? ¿Todo bien? Perfecto Nos ponemos la bicicleta Opcional Y nos venimos Por aquí abajo Lo intentaré una vez Bueno, vale No nos vamos por el de Buharia Que si no Me voy a sentir culpable Nos venimos por aquí Y aquí está Más Furaco Y hay que hacer eso Hasta que acabemos Donde la puerta Si la encontramos Os la enseño Y si, vale Nos vamos a ir por el de Buharia Es que lo tengo más claro Bueno, vale No Soy muy indeciso Bueno, sí Venga Nos vamos a ir por el de Buharia Sabéis que puerta negra os digo No, la enseñé antes La puerta negra Esa que está Sobre un bloque Malva Y ahora sí Nos vamos al de Buharia Nos vamos por allí Y veremos el final De Yumeniki Más tarde Porque no pensaríais Que os iba a dejar sin final Nexus Road No Nexus Excessible Perfecto Ya estamos aquí De hecho Mirad Os voy a enseñar Donde estábamos Aquí Aquí nos tiene que dejar Más Furaco ¿Vale? Pues venga A tope Este es uno Para entrar aquí Recordad Knife Stab Dinerito No Por aquí no era Mierda Bueno Pues ala Stab To you Y nos venimos por aquí Esto es violencia gratuita Ese otro lugar No nos llevaba a ningún lado Es para ver un evento Simplemente Pero no lo quiero enseñar Porque no es principal Siquiera Así que Y aquí está Uno de los grandes personajes Del juego Y ya está Esto es lo único que hace ¿Vale? Voy a aprovechar Porque me ha aparecido aquí cerca Bueno, espera Otra vez ¡Ah! Otra vez La última Ya está Y eso es todo Lo que hace este personaje ¿Y ahora dónde está La puerta? Aquí Y ahora vamos a ver El segundo gran personaje De este juego Y si nos aparece Takofusen Como ya os decía La probabilidad Por aquí es bastante Pequeña Pero como es por cada paso Pues no pasa nada Vamos a ver A Takofusen Si aparece Si no Mono Y aquí está El otro gran personaje Del juego Muy parecido a Como era No me sale No me lo puedo creer Monoe Monoe es la que hemos visto Ahora Y Monoco es esta Stoplight Aquí abajo Y ahora Observad Ahora mirad esto Todo muy nasty Y todo muy bello Me voy Porque tengo miedo Voy a darme unas vueltecitas Por ahí A ver si aparece Takofusen Y si no Pues venga Nos vamos ya ¿Qué más tenía que visitar? Ah sí El final El final Muy importante El final son dos minutos Realmente Esto nos lleva a otra parte Del desierto blanco Es que el desierto blanco Tiene un montón de partes Desde Akumu Que la hemos visto antes Hasta esta zona Pasando por una zona De un Un ser muy raro Bueno en fin Esa era la zona Que quería antes Que había una alcantarilla Y no podíamos pasar Pues esa misma Y es curioso Porque en el desierto blanco No hay ningún efecto Muy curioso ¿Verdad? Mira Sabéis que Ya que estamos Y para que aparezca Takofusen Vamos a ir ahí abajo Y vamos a ver cosas Vale Vaya vuelta Más estúpida Que acabamos de dar Que vuelta Más tonta Que vuelta Más tonta Vale Esto por aquí Entonces está aquí abajo Esto Debería Muy cerca ¿Dónde está Lo otro? Es que me he perdido ya De verdad Mira Sabéis que Paso de ver A Takofusen Que indeciso soy siempre Por Dios Bueno Esta será la última vez Que entremos en el sueño Un gameplay completo De tres horas Una cosa así Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Será la última vez Que entremos en el sueño People Y aquí vamos a empezar A dejar Efectos así A los random Y vamos a hacer un dibujo De caca Quiero hacer una caca Me siento súper bien Conmigo mismo Después de haber dicho Esta mierda Un pisito más Para la mierdita A ver Perdón Le he dado a la G En vez de al 5 Midget Deja un huevito pequeño Lógicamente Flauta Os sentís orgullosos De mí Estoy dibujando De la caca Que nasty Todo Por favor Ala La towel Por ahí Es Simétrica Atentos Porque esta puede ser La peor caca Jamás dibujada Blonde hair Blonde hair Ya está No Queda este Y atención Como dejáis los efectos Porque os podéis quedar Atrapados dentro No os digo nada Y si coloreamos un poco Tampoco va a quedar mal No Veis ahora tengo que coger la witch Jolín Me parezco tonto Coño Ahora Y para dejarla así Super simétrica De la muerte Ala ¿Qué aparece? Nueve Esto se reorganiza luego solo De hecho vamos a verlo Y ahora vemos el final Y ya terminamos el vídeo por hoy Que ha sido un vídeo Grandísimo Pero bueno Igual son dos horas Oh ahí Mirad Ahora se reorganizan solos ¿Veis? Me siento super bien Screenshot Y ya Bien Vamos a acabar con Madotsuki Por tercera vez Madot Di unas palabras de despedida Ha sido un placer estar aquí con vosotros Madot ¿En serio lo vas a hacer otra vez? No me queda otra Si no como acabo la serie Es que no sabes acabar la serie Nada más que tirándote por la ventana No lo hagas Pero es que No lo hagas Se ve tan apetecible el suelo Que no lo hagas ¡No! A la mierda Nah Venga en serio Yumenic es un juego estupendo ¿Sabéis? Hasta que apareció Yumenic en mi vida Yo pensaba que los juegos eran Siempre una mecánica Tipo RPG Siempre Nunca pensé que con los videojuegos Se pudiera hacer Nada nuevo Me explico Ningún arte experimental O algo así Nunca pensé que se pudiera Llevar a cabo tal Tal proeza Nunca pensé que se pudiera componer Un juego de tal manera Que te dejara la mente hecha Katapum No conocía mucho de videojuegos Por aquel entonces Ahora sé que hay muchos juegos así Y que Yumeniki Para mí Es lo más alto A lo que se ha llegado En este tipo de De videojuegos ¿No? Voy a hacer como con una review Y es Dar la temática La temática es Espléndida Es que le voy a dar Un 8 con 5 Un 9 La música es Perfecta Es que le voy a dar Un 10 directamente Los gráficos Increíbles También un 8 Y la historia Pese a que no la tiene Le voy a poner un 10 También Cosa de 9 con 5 Que da Yumeniki Madre de Dios Me parece que fue ayer Cuando empecé a grabar Esta cosa En fin Feliz cumpleaños Kikiyama Feliz cumpleaños Madotsuki Feliz cumpleaños Yumeniki Es todo lo que tengo que decir Un saludo Y nos vemos en otros Vídeos del canal En otras series Y quién sabe En otro episodio De Yumeniki Quizá Algún día Cuando saquen Una nueva versión Un saludo Y hasta la próxima Dadle a like Y todo eso Si os ha gustado Mucho 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 Y Chao Like También Si pensáis Que hubo Es muy 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 cansino De invocar Chao Es muy Gracias por ver el video.